¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a contar el anuncio del vídeo número 11 de Chowkin, de nuestros 7 estudiantes prodigio. Que, antes de que se me olvide, hoy no va a haber sin Choyusa. O sea, esto lo veréis ahora, por la tarde. No sé cuándo lo subiré a esto. Si ahora, en un rato, en una media hora. O lo veréis a las... en unas 3 o 4 horas. No lo sé. En fin, como decía, no va a haber sin Choyusa, lo cual se me cabrea. Me cabrea porque el siempre hecho de que lo han avisado ayer, Bueno, más bien hoy, a las 12 de la noche en España. Lo cual tú dices, joder macho, o sea, podías haberme avisado 10 antes, una semana anterior. No, no, me avisas justo el día que se va a estrenar, pero antes, ¿sabes? En fin, dicen que no sé que ha habido un problema con la producción Y que va a haber hoy un capítulo recuperatorio. Así que, pues, adelante, capítulo recuperatorio. En fin, no me quejo. No me voy a... Que soy yo tengo, macho. ¿Qué más iba a decir? No sé de qué más iba a haber. Bueno, creo que nada más. Solo esa es la noticia sin Choyusa. Que va a haber recuperación hoy. Nada más. En fin, en el capítulo número 10 de Choyuyo, pues, básicamente, no me... Ah, sí, la cita de Ringito en su casa. Lo cual, Kewin me mató. Me mató demasiada ternura, demasiada ternura. Vale, ¿recordáis esto lo que dije? Ay, mi querida Kansaki. Yo te dejaría hacer lo que dijiste en el capítulo. Esa propuesta, amor. Yo te dejaría hacerlo. Yo no me quejaría. Luego, Shinobu. Uf, Shinobu. Las fotos que pasaron. Digo, uf. Digo, uf. Vale. Por alguna razón, las tres mujeres de aquí son mis fab. Quítame Ringito. Que Ringito no vale. Y a Lirul, pues, la incluimos. Ringito no. Ringito sería hija. Las demás son esposas muy lindas. Quítame, hija. Me muero. Vale. Lo único que deja intrigar en el capítulo es que al final del capítulo... Bueno, a ver, todo esto. Ringo, que ya conocía a su casa. Bueno, su casa con pelo negro. Y dices, ok. La intención de su casa era que... Bueno, básicamente nos cuenta el pasado de Ringo. Lo cual la gente la cabra porque decían que el pasado de Ringo, antes de que le abandonaba su madre... Bueno, aquí en el anime, su madre abandona a su hija porque sentía celos de que se crea la mejor y todo eso, que solo es un prototipo. No debía haberte dado a nacer, básicamente por eso. Y después alguien en los comentarios puso que en el manga decían que la madre le pegó a la hija. Le pegó antes de irse y llegó la policía justo en ese momento. O sea, vio que la niña estaba golpeadísima y todo. Llegó la policía y la detuvo a la madre. Y tú fue en plan de, what the fuck. En fin, a ver, el manga es más duro, yo lo digo. El manga es más duro. Qué va a ser así. Bueno, en eso. Y al final, bueno, todo eso que después cuando crece... Que por cierto, me encanta el pelo adolescente de Ringo. Le queda de puta madre más que el de ahora. En fin, que le dice eso que... Bueno, empieza a conocer su casa y todo. Le dice que arregle estas cosas, bla, bla, bla. En verdad, en el sitio de su casa, alguna gente pensará, es para aprovecharse. Yo en ese momento dije, no, no es para aprovecharse. Bueno, en fin, como decía. Es que no fue esa mirada de mi querida Kansaki y me enamora. Aunque esté loca, pero bueno. En fin, que como decía. Que lo que quería en su casa era que ella encontrara su verdadera ambición. Lo que ella quería hacer de verdad. Y lo logró. Entonces a él. Después, pues al final del capítulo, ahí se toma una foto y todo. Bueno, eso lo sueña. Porque se había quedado inconsciente porque se había dado un beso indescripto con su casa. Fue muy bonito. Pero en fin. Después de eso. Le dice algo serio a su casa. Se toma una foto y le dice. Oye. Me gusta. Me gusta. Te ayuda un favor. Ese era el último que te pida. Me gusta serio porque después llega con el conejito. Y le dice que en partir de mañana vamos a trabajar en nuestro proyecto más difícil. No sé. De repente había una hostilidad. Si fue en cero, ¿cómo pasaron a serios? ¿Vale? De una monita escrita pasó a hostilidad pura, dura e intensa. Ok. A ver. ¡Empezamos! Vale. Katsune aparece que nunca perdona a un niño malo. Parece que nunca perdona a un niño malo. Apple se concentra en el desarrollo de algo. Bueno, vale. Ringo. Su casa también toma el peso de la responsabilidad que pidió al desarrollo. Sinobu, que continúa recopilando información, comprendió el movimiento sospechoso del grupo de sobrinas y estaba pensando en Jane. Por otro lado, la enfermedad era frecuente en la ciudad. Los pacientes en otros mundos sufren enfermedades moribundas en medio de la falta de tratamiento y la falta de medicamentos preparados por los jefes. Se ha enojado con una asociación médica local que insulta a Sanko Hold Religion, que no puede salvar al paciente. En respuesta a su voluntad, Katsune Kansaki, mi doctora Kansaki, la mejor médico del mundo, declara que hará medicamentos y salvará a los pacientes. Mi doctora Kansaki. Para no quererla. Bueno, para empezar, vemos a mi querida Kansaki, pues tiene la mirada de ahora mismo te voy a quitar los pantalones. Yo voy a hacer mi estrategia de amor. Que por cierto, solo, es que no puedo, me, 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 esa, esa cara me mata. Bueno, aquí estamos viendo a, a Katsune Kansaki, que es, me, puta suerte tienes, cabrón, que siempre te vayas con las mujeres. Ay, cabrón. En fin, está desafiando a alguien, puede ser. Luego, Lirul está, ah, verdad, recordaba que Lirul está con clases de magia. Ay, mi Lirulsita, que mona. Luego vi a doctora Kansaki, está hablando de, mi Dios, que son, que son enfermos, o que tienen enfermedades, están sanando muy bien. Qué linda mi esposa, por el amor de Dios, como no te voy a quedar. Y aparece el príncipe, o el rey, el que la alaban todos. Aparece aquí. Y aquí vamos a Jane llorando, esto parece una escena del pasado, con la que Jane está llorando. Es que no me fío yo de ella, es que no me fío de ella, no me fío yo. Yo tampoco me fío, esa, desde que aparecía el primer momento dije, esta no me fío lo que es, cero, no me fío de ella. En fin. Vamos a ver, bueno, vais a ver el avance primer musical y disfrutadlo. Vamos a ver. No, 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 no. Kého no to te, Bibi,とか, Fafafafafan,とか,そんな感じじゃない? Un? 忍は忍者の末裔だからな、和風なんじゃねえの? 和風? Ah,もしかして、 zundokoって太鼓の音? そうそう、そう考えると忍っぽくね? うわー、めちゃくちゃ忍っぽい… Los profesores de Chōjín están en el mundo con la libertad de todo el mundo, el número 11. K-Ne es un hijo malo, no lo hará. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿El príncipe Ordonal? No sé. Esto. Vale, no sabemos quién es. Parece un soldado así. Un soldado raro, especial, no lo sé. No lo sé. Vale, aquí le vemos a la gente que están tratando a los enfermos. Qué bonito. Aquí está Aoi. Y... No, Aoi. Parecía Aoi, ¿no? No, 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 no. Donados enfermos. No, no está bien. Vale, son gente que... ¿Quieren matar? O... Dicen que... La purga... Digo, la purga. Este... La peste, la peste. Me he equivocado de palabra. No la mate, ¿vale? Recordáis... Vale, ya sé quiénes son estos dos. ¿Os acordáis de la señora de que estaba andando... Bueno, de la que se encontró con Shinobi con el otro? Pues parece que su hija ha enfermado y su madre está diciendo que no le maten... Que no le... Eso, ¿no? Y ahí aparece Aoi, y Aoi... Y acá es que detiene Aoi. Mira su cara de Aoi, pero bueno. No, 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 no. Mira esa cara. En plan... Acá es que los fías. Qué verdad, ¿eh? Lirul... Lirul muriendo sus orejitas. ¿No? Emocionada. Está acá mi doctora Kansaki. ¡Madre mía, qué potencial de pelos verdes! ¡Ah! ¡Mira ese potencial! ¡Mira ese potencial! Vale, magia de viento usa. Futon. Eh... Bueno, está. ¡Uy, uy, uy! Están juntitos. ¡Uy, uy, uy! ¡Coge la mano, Ringito! No. Jajaja. 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 A ver. No sé que es Boe, eh. La verdad. Bueno, aquí está. Estamos hablando en plan. Y... Alguien despierta, y mi Kiria Kansaki está ahí. Y... Hasta aquí esta ternura. Mira, mira, mira. Esta ternura. Y después... Me haces babear, Kansaki. Tener el cuchillo. O una pala, no sé qué es eso. Parece una sierra. Cariño. No es lo que parece. No estaba con otra. No estaba soñando con otra. No. No. Es bueno interpretar esto, eh. ¡Ahhh! Vale, así menos molas. ¡Pero baja el arma! A si. Así que nada más, vamos a darle like. Yo aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!